Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por estar aquí nuevamente acompañándome en esta receta súper rica para todos los días o si se quieren ver un poco más gourmet pueden cambiar el tipo de carne para hacer hamburguesas. Yo las voy a hacer de ribay porque sigo festejando mi cumpleaños y es la comida que me encanta. Entonces, el tip que les voy a dar es, aquí yo ya tengo la carne molida, es que pidan en la carnicería el ribay que a ustedes les gusta, si quieren gastar en ribay, les digo, si no, pues pueden hacerla con un sirloin y les queda súper rica. Y la piden que se las molan dos veces. Entonces les traen la carne, que es lo que yo tengo aquí, y la porciono. Porciono. A mí me gustan hamburguesas grandes y gorditas y no me gusta la carne tan cocida. Entonces, lo que voy a hacer es porcionarla en pedazos de aproximadamente 180 gramos, que es lo que considero por persona, porque a la hora de que se cocina se van a encoger. Ahora, lo que yo voy a hacer, que es lo más importante en esta situación, es que no apachurren la carne, que la manipulen amorosamente, la compacten y así formen sus hamburguesas. Yo estoy haciendo aquí estas bolitas para pesarlas y que me queden todas del mismo tamaño. ¿Ok? Entonces, más o menos son 180 gramos, 190. Recuerden que yo tengo tres hombres en casa, que los hombres luego comen más. Y a veces cuando hago para comidas, la hamburguesa para mujer la hago de 150 gramos y la de hombre sí la dejo de 180 gramos. Entonces, así, rapidito, porcionamos nuestra carne sin compactar. Esta, que es un poco más pequeña, va a ser mi hamburguesa. Y mis hamburguesas son sencillísimas porque no tienen absolutamente nada. No les pongo huevo ni pan molido, no les pongo nada. Lo único que hago con las hamburguesas es formarlas. Esta, como les digo, es la hamburguesa pequeña. Las voy a formar todas, nada más tratando de respetar la forma. Esto me está estorbando aquí. Lo voy a hacer así en la superficie de mi mueble. Perfecto. Y las voy a ir acomodando en una charola y posteriormente, ya cuando tenga todas las hamburguesas hechas y formadas, las voy a sazonar con sal de mar, cantidad suficiente. Ahorita les voy a poner la muestra de cuánta. Le vamos a poner pimienta y ajo en polvo. He comprobado a lo largo de estos años cocinando que es la manera en la que las hamburguesas les quedan más jugosas. Ahora, no necesitamos hamburguesas perfectas porque finalmente no se van a ver. Las hamburguesas van a estar dentro del pan. Y no quiero que queden totalmente unidas. No se asusten. No se van a separar. Van a quedar muy bien en la hamburguesa y las vamos a cocinar al grill. Esta receta se las aconsejo para los fines de semana. Ahorita podemos distinguir lo que es el fin de semana del día a día, como les comentaba el otro día en clase, pues haciendo algún menú diferente que distinga, pues, que es un día más especial, ¿no? Por así decirlo. Y estas también son muy sencillas. Entonces ya tengo mis hamburguesas de pura carne. Repito, no tienen perejil, ni ajo, ni nada. Y una vez que yo tenga, este es un kilo de carne, les voy a ir diciendo los ingredientes, que es la carne molida, obviamente el pan de hamburguesa. A veces hay unos como hechos no de paquete, sino en las panaderías, que son deliciosos, pero ahora no los encontré. Les voy a poner lechuga, jitomate, una mezcla de quesos, que ahorita yo estoy utilizando, cheddar, queso manchego y queso mozzarella. Y por otro lado, para quien quiera, porque luego no a todo el mundo le gusta, le voy a poner queso roquefort. Los complementos con los que las voy a servir va a ser una mayonesa de chipotle, que en los ingredientes va a venir la preparación, todo va a la licuadora, a que les quede esta consistencia, mostaza de la que más les guste, y catsup. Si tienen niños chiquitos y no comen picante, porque esta salsita al final de cuentas pica un poco, le ponen mayonesa normal. O muchos niños no les gusta la mayonesa. Entonces, bueno, ya ven, y las lechugas, les pueden agregar cebolla caramelizada, verduras, portobelo, unos espárragos, pues lo que a ustedes más les guste. Voy a retirar esto de aquí, para que no nos interfiera con la sazonada de las hamburguesas. Como pueden ver, aquí ya están. Es muy sencillo. Yo le pongo sal de mar, no la gruesa, 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 que uso para cocinar a la sal, carne y pescado, sino esta sal, la verdad es que no recuerdo, creo que es elefante y viene en unos costalitos, es húmeda. Y está buenísima. Pimienta que acabo de moler, a todas un poquito de pimienta. Ajo en polvo, cantidad suficiente. O sea, el sazón, es como si estuviéramos haciendo un mismo ribay, pero molido. Entonces, lo aderezo idéntico de la manera en la que lo hago cuando hago el ribay a la parrilla. Y los voy a bañar con un poco de aceite de oliva para que no se me peguen en la parrilla. Perfecto. Ahora voy a darles la vuelta. No importa que no esté toda la superficie impregnada, voy a darles la vuelta. Y una vez que estén todas sazonadas, ya las dejan a temperatura ambiente. Esto, pues, yo aconsejo hacerlo cercano de la hora de comer. ¿Ok? Y hacemos el mismo procedimiento. No se asusten si sienten que ven mucha sal. No. La va a perder y se va a quedar con la que necesite. A la hora que entra a la parrilla, no crean que todos los gránulos de sal se le van a quedar. Pero como por dentro no tiene nada, pues, es la cantidad necesaria que va a requerir la carne para que le sepa delicioso. Entonces, ahí está. Obviamente, esto lo van a hacer, pues, para ocasiones distintas. Yo si hiciera hamburguesas del diario, pues, los haría, como les digo, con alguna carne molida, selecta, sirloyn, o la que tengan y que más les guste. Entonces, ya están mis hamburguesas listas para poder entrar a la parrilla. Y, en cuanto tenga mi parrilla lista, las llevamos a cocción. Acompáñenme. Estamos aquí ya en el asador. Esta es una zona en la parte de afuera de la casa. Y ya estoy cocinando las hamburguesas. Si ustedes no tienen grill o les da flojera, lo pueden hacer en el sartén. Es muy importante que sellen su carne. ¿Qué es lo que van a hacer? Aquí vemos, la ponen directamente, aquí yo tengo el fuego mucho más fuerte, la ponen directamente en la parrilla. Esta parrilla es especial para que yo las pueda contener. Y, una vez que agarran un bonito color, las voltean. Vamos a ver esta si ya está. Tengo una espátula. Esta se me rompió un poco, pero no le pasa nada. Y, voy a poner esta a que se selle. Mientras esta se está sellando, voy, estas que ya les di la vuelta, les voy a poner queso, que en los ingredientes van a ver la mezcla de quesos que tengo, que los vamos a poner encima y voy a cerrar. Si lo hicieran en la estufa es el mismo procedimiento. Una plancha, sellan de un lado, voltean, ponen el queso y tapan. El tapar va a hacer que el calor se concentre perfectamente bien en la hamburguesa y se cocine por dentro. Aquí ya tengo el pan que también ya lo pasé un poquito al fuego y se mantiene aquí calientito y crujiente y ya nada más nos queda armar las hamburguesas. Déjenme cerrarle aquí. además de le voy a cerrar dos minutos. Si tuvieran una tapa es mucho más fácil y aquí ya ven todo el humo, no sé si se alcanza a percibir, pero huele delicioso. Yo creo que se le están antojando mis deliciosas hamburguesas. Y lo que voy a hacer es ir armando con un plato ahí va a empezar a fundir y con el calor va a seguir. Vamos a poner la base del pan aquí lo voy a poner esta va a ser su tapa. Generalmente no tapo las hamburguesas se las dejo así y hay que revisar cómo va de cocción ok ahí va a mí me gusta término medio pero si les gusta bien cocida pues la dejan a que quede totalmente que no tenga jugos que no escurran porque pues no sé si se alcanza a ver pero empieza a desjugarse la carne por el calor que tiene y eso quiere decir que se están cuajando las proteínas. Esta hamburguesa aunque el queso no esté totalmente fundido con el calor se va a terminar de fundir ahí está y los complementos ya los tengo en la mesa súper ricos esta otra hamburguesa la chiquita es la mía la que se rompió claro esta la voy a dejar así para los que no comen queso y esta chiquita yo no como pan la voy a pasar a una esquinita y sellar la última hamburguesa y este es el último procedimiento armar su hamburguesa a que les quede suculenta y qué mejor que acompañarlo con una deliciosa copa de vino que yo aquí ya casi me la acabo en el proceso de elaboración aquí está salud y disfruten sus hamburguesas esta es la hamburguesa totalmente armada le puse tocino y la estoy acompañando con unas papas sabritas bueno pues espero que la disfruten y buen provecho a todos espero sus fotos adiós 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 Gracias.